Voy a proteger mi casa Cuando estoy ahí siento tranquilidad Y después pondré unas flores en la mesa Voy a cocinar un postre Le pondré manzanas de felicidad Para que te comas una Y seas feliz todo el día Y me digas que no puedes vivir sin mí Voy a proteger mi casa Cuando estoy ahí te puedo consentir Pongo miel en las historias Que te cuento Para que cierres los ojos Y por fin tú puedas otra vez dormir Y al otro día me digas ¡Qué bonito! Mi bonita señorita Yo no puedo vivir sin ti Ni cansa de papel Porque es el corazón Siento fragilidad Si no estás Voy a cocinar un postre Le pondré manzanas de felicidad Para que te comas una Y seas feliz todo el día Y me digas que no puedes vivir sin Mi casa de papel Porque es el corazón Si no estás Si no estás